bienvenidos a otro vídeo troqueando por la vida hoy tenemos una carga desde mississippi hasta minnesota es un viaje de aproximadamente 16 horas acompáñenme en el viaje de hoy aquí ya vamos llegando al lugar de carga ahorita vamos a ver qué es lo que nos vamos a llevar parece ser una carga que va a ser un poco chida ahorita llegando al lugar de carga les enseño lo que me va a llevar aquí ya llegamos al lugar de carga parece que me van a cargar con esas piezas aquí ahorita me pidieron que siga este señor y este señor me va a llevar a donde tengo que estacionarme para que me puedan cargar la verdad que va a ser una carga bien chida esto aquí me cargaron los señores voy a usar cadenas con dos puntos en cada lado son uno dos en cada máquina voy a usar seis cadenas seis binders y ahora seis cadenas y ya empecé la cadena de acá con todas estas puse una matraca en el medio básicamente vamos a hacer lo mismo con esta para que nos dé un ejemplo de cómo hacerlo esta vamos a ponerla aquí y la vamos a poner por el medio dar la vuelta y levantarla aquí levantar el otro gancho por aquí por el medio como dice aquí shipping tie down point y esta vamos a ponerla aquí para poderla igual meterla aquí darle la vuelta levantarla bueno ya se pasaron todas las cadenas y aquí nada más con cuidado lo vamos a dar para acá y ya todo el exceso lo vamos a pasar por lo más lejos que podamos y después empezamos a apretar y ahí no se va a ir a ningún lado además tengan cuidado con estos filos porque se pueden llegar a cortar y si ahorita voy a hacer lo mismo con los demás y ahorita les enseño cómo se mira ya todo amarado y listo ya quedó todo asegurado aquí en todos los puntos lo puse en el medio puse todo el slack extra en el medio también abajo de las matracas y todo está bien apretado hice lo mismo con todas todas están bien apretadas ya estamos listos para cerrar aquí ya no vamos a ocupar más cadenas a veces aquí no te dicen que si se usa cadena o strap por eso a veces uno tiene que preguntar ahorita yo pregunté porque mira que aquí estas esquinas están si cabe un strap aquí pero está bien filosa esta esquina cuando vean que está filosa una esquina chequen si es con cadena y si se puede con cadena mejor para que se ahorren un dinerito con los straps para que no se les rompa y si ya toda la carga está aquí la verdad se mira muy bien nada pesada esta carga nomás son como 20 mil libras 8 mil libras cada uno 20 y tantas mil libras como 24 y aquí ya estamos listos para darle hay que darle que se nos hace tarde vámonos buenas buenas aquí llegamos a una gasolinera una Love's para echar más tiso ahorita no me hace falta mucho pero lo que me está faltando es el Def y a mí no me gusta que se baje tanto el Def bueno aquí agarré algo para comer ahorita una ensaladita algo saludable, fresco ahorita estamos aquí en la Love's otra cosa que también tienen que estar muy pendientes es sobre el el windshield wiper el parabrisas, el líquido de parabrisas pues aquí haciendo un troque se ocupa tener el nivel hasta arriba y ahorita no tengo pero no es como que nomás se me acaba y ya no, no tengo no, aquí tengo que echarle porque si llego a llegar a una inspección me llegan a hacer una inspección en una báscula o en me para la policía porque aquí aquí en Estados Unidos pues los policías el tránsito te puede te puede parar no más si se le da la gana especialmente a los camioneros pues en especial a los a los camioneros ellos pueden parar a hacer inspecciones random que son de la nada pues y ellos pueden inspeccionarte y si te inspeccionan y ven que no tienes líquido de parabrisas puede darte una multa y ahorita pues descubrí que no tengo de este líquido y ahorita pues aprovechando que eché combustible y paré un ratito para echar combustible y el der a cada que tengan oportunidad revisen su su reservoir de esto de su almacén aquí de para líquido de parabrisas y asegúrense que esté esté lleno porque ahorita se me vació a mí y en cuanto se me vació ahorita estoy aprovechando para echarle porque si una violación por esto pues no no lo vale y aparte pues uno necesita los vidrios limpios y pues esto ayuda un poco para mantenerlos un poquito limpios y ya nomás acabo de llenar aquí por si los que no han visto este es pues aquí el motor aquí de la del truck que tengo está bonito el motor así aquí ya llené aquí el el washer fluid ya nomás cerramos de este lado cerramos de este lado le ponemos aquí los ganchos tiene un gancho de cada lado tenemos este gancho hay que tirar esto a la basura eso les digo que cada rato que paren es bueno revisar la carga porque aquí esto está flojo ahorita tengo que subir acá arriba y empezarle a apretar ya está y esta es otra parte porque me gustan los step takes porque aquí si puedo brincarle imagínense acá hombre acá arriba no le puedo brincar es muy batalloso y otra cosa es por la altura si ven esas están de la altura máxima pues ahí están igual de la altura de la cabeza del camión y pues la carga no debería de pasar esa altura son 13 pies 6 pulgadas y es otra parte porque funcionan mejor pues en mi opinión los step takes porque esta parte está más baja y aquí puedes tener cargas más altas como este es un buen ejemplo de una carga alta esta si hubiera estado acá arriba hubiera traspasado allá arriba y por ley tiene que estar bajo de 13 pies 6 pulgadas porque hay unos puentes que miden eso y es por seguridad de los puentes si no necesitas una ruta especial para evitar puentes bajos pero ya sin decir más hay que darle que se nos hace tarde y bueno aquí ya vamos llegando a una love aquí nos vamos a estacionar para la noche vamos a descansar sábado y domingo y nos vemos el lunes hasta luego ya hoy es lunes ahorita ya nos estamos preparando para ir estoy revisando toda la carga del camión haciendo nuestro free trip para poder darle seguramente y llegar a la carga con bien a la descarga con bien y ahorita todo se mira se mira bien ahorita voy a acabar de hacer mi free trip y ahorita nos vamos a la descarga a la entrega hay que darle que se nos hace tarde vamonos bueno aquí ya son las 7 y media ahorita vamos a llegar a las 7.33 faltan 3 minutos para llegar a la entrega ahorita llegando a la entrega les enseño como es que me descargan bueno aquí llegamos a la descarga quitando las matracas para que me descarga para que me descarga les voy a poner todas de este lado para que sea más fácil la descarga igual repito con todos y ahorita les enseño como es que me descarga aquí estamos con la última estamos descojando aquí la matraca los enganchamos de este lado ya que todo mi equipo se va a guardar de este lado los enganchamos de acá y lo guardamos lo bajamos para acá lo hacemos un montoncito así como ven ahí para poderlo guardar más fácil y más sencillo así no tiene uno que dar vueltas al trailer ya me descargaron una ya la están poniendo junto con todas las demás ya más falta quitar esta matraca y ya podemos guardar todo y que nos descarguen bien y nos vamos y si la carga no se movió para nada se mantuvo todo estable si me van a ir las cadenas así es como lo están descargando aquí en vivo muy curioso es que se miran estas cosas aprovechando ahorita el momento les quiero dar las gracias a todos los que han estado atentos al canal especialmente los que han dado like y los suscriptores muchas gracias significa bien mucho para el canal significa bien mucho para mí si les sigue gustando este tipo de contenido no se olviden suscribir si son nuevos al canal dejen comentarios algún consejo yo aquí estoy para enseñarles lo que yo sé lo que me han enseñado a mí y si les sirve de algo pues mejor verdad por eso para eso estamos nosotros para ayudarnos unos y los otros y pues para chambear y yo la verdad cualquier pregunta que tengan cualquier idea para un video con mucho gusto lo acepto bueno ya me descargaron aquí ya nos estamos yendo de este lugar la verdad fue una descarga bien rápida muchas gracias a los señores que me descargaron si les gusta este tipo de contenido por favor suscríbanse no olviden suscribirse muchas gracias por unirse a este video nos vemos en la próxima aquí rockeando por la vida hasta luego